Yo espero profundamente en el futuro que los jóvenes, llegado el momento, van a salir de nuevo a las calles a hacer historia. Porque el heroísmo que yo vi, a mí no me cuentan cuentos, yo lo vi con mis propios ojos en esos jóvenes. La maravilla que es un joven cuando se decide a comprometerse en una causa grande, importante, aunque sea difícil, aunque sea heroica, se comprometen. Esa es mi esperanza. Yo tal vez no lo veo en el futuro, un cambio en el futuro de la sociedad, pero que se va a dar, mi esperanza está puesta en los jóvenes como eso que vos has mencionado. Las palabras que más se repiten en este libro son compromiso, alegría, juventud, también hay momentos de desgarramiento personal tuyo, de ruptura, de dolores interiores, además de los dolores de cabeza que te tocó para escribir este libro por problemas de tu salud. ¿Tenés esperanza en el futuro? Tengo una gran esperanza. Y mi esperanza está fundada no solo en motivaciones religiosas, sino muy importante, es para mí, el contacto que tuve con los jóvenes. Ahora, en esos tres escenarios capté ese compromiso de los jóvenes. Pero quiero decirte una cosa, que yo dejé la juventud sandinista para pasar al Ministerio de Educación completamente admirado y maravillado de la capacidad de entrega de los jóvenes. Pasé al Ministerio de Educación y encontré en los adultos tanta capacidad de entrega con los jóvenes en situaciones más difíciles, por estar casados, por tener hijos. Había gente maravillosa entre los militantes del Frente del Ministerio de Educación. Entonces, yo ahora lo que puedo decir es que mi confianza está puesta en el ser humano, en los jóvenes con mucho cariño, con mucha ilusión, pero también en el ser humano, en el adulto. Había adultos de todas las edades del Ministerio de Educación que se entregaron, en todas las circunstancias que pasamos nosotros en esos años. Creo que es una etapa muy dura. Estoy hablando de 84 al 90. Etapa de cada vez más difícil, de mayor agresión, de corte de café. No es lo mismo que un jovencito vaya a una finca a cortar café. Pero eso fue hace 20 años, Fernando. ¿Hoy? Sí. Mi esperanza sigue estando en ello. Lo que pasa es que yo creo que se necesitan dos condiciones para que un joven o un adulto se entregue, un ser humano se entregue, primero una causa grande, noble, importante, si es difícil mejor, que la sociedad les ofrezca. La sociedad no le está ofreciendo ninguna causa a la juventud ni a los adultos. No hay quien diga vamos a hacer tal cosa. No hay. Y lo segundo es que el que dice vamos a hacer tal cosa tenga autoridad moral. Cuando se junta la causa y una autoridad moral que llama a hacer algo, el joven y el adulto, el ser humano, se entrega. Pero en Nicaragua ninguna de las dos cosas está pasando. Entonces los jóvenes están desmovilizados. Y el último capítulo de tu libro es sobre la esperanza. Sí, porque es que yo siento que a los jóvenes y también a los adultos, a todos, nos hace falta esperanza. Hay cierta sensación de derrota, todo se perdió, no quedó nada, la mentira de los políticos, todas las suciedades, aquí lo que es el Estado en general, ¿verdad? Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, todas esas cosas. Estamos nosotros cansados de oír cómo eso no funciona o si funciona o únicamente funciona para los dos partidos políticos que están en pacto. Pero que no son instituciones que respetemos nosotros. Porque hay ahí hombres honorables que respetamos. No, entonces todo eso te lleva a que la gente se sienta sin ninguna causa, sin ninguna cosa por donde proyectarse. Tienen capacidad, energía adentro, pero no encuentran el cauce por donde pueda ir. Pero todo eso genera pesimismo y vos decís que hay esperanza. Yo, porque tengo esperanza, yo tengo esperanza por los jóvenes y después por los adultos. Aprendí a ver la esperanza también en los adultos. Entonces quiero transmitirles a mis lectores la esperanza. Es decir, tengan esperanza que esto va a cambiar.